Los premios Fénix reconocerán al cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, al crítico español Miguel Marías y a la coproducción Chile-Estados Unidos, Los 33, de la mexicana Patricia Rigen, en la próxima ceremonia que se llevará a cabo el 7 de diciembre en el Teatro Esperanza Iris. El premio que yo les voy a platicar es el premio que dan los exhibidores. Como bien nos contó Ricardo, el primer año se fue a México, como se aceptan devoluciones, el siguiente año se fue a Argentina, con Relatos Salvajes, y este año el premio se va a Chile, con Los 33, la película protagonizada por Kate El Castillo y Antonio Banderas. Y los criterios para definir qué título se lleva el premio Fénix son cuatro. El número de países de Iberoamérica donde se exhibió la película, la taquilla que hizo en el país de origen, el porcentaje de taquilla de todo el año, o sea, la taquilla global, comparando cuánto hizo ese título en específico en el país de origen, y la taquilla global que tiene en Iberoamérica. Este año fueron 19 países entre academias y asociaciones de cine en Iberoamérica, 19 responden, 19 participan en seleccionar cada uno, proponen a un nombre, a una personalidad en su país, un cineasta importante de su país. Y este año, pues bueno, lo digo ya sin ningún preámbulo, Alejandro Khodorovsky será quien se lleve el premio a la trayectoria. Creo que nos hacen muy felices a todos. Tenemos también el premio Cipresi al trabajo crítico, que es la Federación Internacional de la Prensa de Cine, que año con año ha otorgado un reconocimiento a un crítico destacado por su labor. Y este año, para yo empezar con los premios y dejar hablar a mis colegas, se le entregará al crítico español Miguel Marías, quien lleva una larga trayectoria de trabajo, ha trabajado en diversos programas de televisión, sobre cine, ha escrito mucho, ha escrito muchos libros, también fue director de la Filmoteca y director del IKA, que es el Instituto de Cine de España, en un periodo corto hacia finales de los años 80-90. En conferencia de prensa en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, Ricardo Giraldo, director de Cinema 23, agradeció a la gente del premio que se va sumando a este proyecto, que busca visibilizar internacionalmente el cine hecho en Iberoamérica. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero, Notimex.